Un mortero de 15 centavos más un leve descuido es igual a 25 mil dólares. Este es el costo total del tratamiento para un niño que por mala manipulación de juegos pirotécnicos perdió uno de sus dedos. Por un mortero que costaba 15 centavos, pongámosle, hizo la amputación de un pulgar, que reconstruir, tratar de salvar esa mano. Hicimos una cuenta y esta rehabilitación completa de ese niño, casi por un año, costó alrededor de 25 mil dólares. Anualmente, el hospital Benjamín Bloom recibe de 400 a 500 niños quemados, un promedio de dos a tres diarios. Y según autoridades de salud, son estas las cuatro razones principales. Líquidos calientes, exposición directa o indirecta con fuego, pirotecnia y electricidad. La mayoría de nuestros niños sufren quemaduras por escaldaduras o por líquidos calientes con superficies tan grandes como son del 20 hasta hemos recibido niños del 90%. Cuando estos niños tienen una extensión tan grande, necesitan unidad de cuidados intensivos debido a que necesitan una restitución hídrica mayor. Las quemaduras pueden ser tratadas a tiempo, pero el problema no termina ahí. A veces, hay complicaciones durante el tratamiento que siguen poniendo en riesgo la vida del menor. O se vuelve un problema con edema agudo de pulmón, edema cerebral por la sobrehidratación y por eso necesita una unidad de cuidados intensivos para mantener un equilibrio de la cantidad de líquidos requeridas. O no podemos quedar tan cortos en las primeras 24 horas que no recibe la hidratación adecuada y ese niño puede entrar en la primera causa de mortalidad de un quemado, que es la insuficiencia renal aguda por falta de líquidos. El 100% de los niños quemados necesita hospitalización. A pesar de existir una leve disminución por manipulación de pirotecnia, los ingresos en general no se redujeron pese a los esfuerzos de las autoridades de salud. Los registros indican que los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y Santa Ana provienen la mayor parte de los ingresos en el hospital. Pero, ¿cuáles son las principales hipótesis? Hay muchos niños menores de 10, 12 años que están cuidando a menores de 2 años, 3, 4 años y ellos son los que fabrican el alimento mientras la mamá casi siempre son hogares desintegrados. Del 1 de noviembre hasta el 28 de diciembre se reportan 10 niños quemados por pirotecnia. Si este niño es ingresado a la unidad de cuidados intensivos, el costo del tratamiento es de 1.500 dólares diarios. En el área de hospitalización son 500 dólares diarios y posteriormente en la rehabilitación son 100 dólares diarios. Si el padre de familia tuviera que gastar en esto es una inversión demasiado grande. La prevención es la mejor arma para disminuir la cantidad de niños quemados. Este es un informe de Enrique López.